a hoy. Tú eliges dos mil veinticuatro. Siete y siete minutos de la mañana, siete y siete minutos de la mañana, vamos a conversar a esta hora con el candidato a la presidencia, Martín Torrijos. ¿Cómo está, presidente? ¿Cómo anda todo? Muy bien, Enrique, ¿qué tal? Buen día a ustedes. Saludos a Pinky, de parte de Daniela. Ahí está, ahí está, Don Jaime Concepción, Pinky, siempre pendiente. Oiga, mañana es el lanzamiento finalmente del Movimiento Panamá Es Posible. ¿De qué se trata esto, Martín? Se trata de un grupo de panameños que muchos no pertenecen a partidos políticos, otros sí, que están, que comparten una visión de país, del país más justo, del país que resuelve los problemas y están dispuestos a incorporarse y a participar dentro de este proceso en apoyo a esta visión que juntos estamos construyendo. Ahora, ¿no contempla usted alianzas con partidos políticos? ¿Por qué busca usted un movimiento, digámoslo, no sé si llamarlo independiente, pero que respalda a Martín Torrijos? ¿Podríamos definirlo así? No, digamos que son ciudadanos, es un movimiento de personas preocupados por el país, efectivamente, donde hay independientes que no vienen de partidos políticos, pero también hay otros panameños que vienen de distintas corrientes políticas que me apoyan, porque, a ver, yo creo que hay una diferencia entre las alianzas que buscan entenderse entre las cúpulas, entre los que los dirigen, y los que buscamos directo una relación con la membresía, con la base de la sociedad, de las organizaciones políticas, en fin. Yo creo que una alianza con un contenido y un componente distinto es lo que nosotros queremos forjar, ¿no? Un acuerdo y un compromiso con la sociedad y no solo con las estructuras de los partidos políticos. Esto permite una apertura, no limita tanto la alianza. Y si este movimiento también ha negociado espacios políticos, como ha pasado en alianzas que hemos visto. Ya ayer se anunciaba un vicealcalde que era parte de un acuerdo político. ¿Eso está dentro del movimiento que lo va a respaldar? No, no, para nada. Panamá Posible tiene otro enfoque totalmente distinto. Aquí no existe el que hay para mí. Aquí existe cómo trabajamos juntos por resolver los problemas del país, cómo se incorporan, cómo salen de su vida cotidiana muchos panameños que sienten que el país que tenemos no los representa y quieren trabajar para volver a sentirnos orgullosos del Panamá que podemos forjar. Pero, por supuesto, ahí no hay repartición de nada, ahí no hay conflictos de intereses, allí no hay disposición futura de puestos o presentes de espacios dentro de la estructura electoral. Hay un rumor de que habían pactado con otro camino, han negociado con el señor Lombana, han conversado con ellos, ¿no? No, no, bueno, he tratado por diferentes formas, porque creo que lo mínimo que debemos tener los panameños es la capacidad de conversar a ver en qué se puede coincidir, pero bueno, en algún momento se hará. Si así bien lo tiene, yo no tengo ningún problema de conversar y conocer de algunas personas qué piensan sobre el país y ver dónde puedan estar las coincidencias o dónde. Su prioridad en este momento es este movimiento, pero sin embargo no descarta conversar hasta la fecha límite con otros sectores o otros partidos políticos. Mira, lo que yo no estoy dispuesto es hacer alianza para buscar quién me beneficie a mí. O sea, muchos de estos acuerdos que hemos visto es la aritmética política, es cómo suma adherentes de uno y del otro y cómo si con eso se resolviera el problema de la elección y el problema de tener que convencer a los panameños. Yo creo que nadie, por más que esté inscrito en un partido político, deja de tener su criterio, su sentimiento y expresarlo de forma política. Esa suma de partidos realmente no es la ecuación que cuenta. De tal forma pensaríamos que hoy el PRD y su candidato estaría de primero en todas las encuentras, en los sentimientos de los panameños y realmente lo que tenemos, pues si nos fiamos por los números de los inscritos, no refleja la realidad del sentimiento de los panameños en el día de hoy. Yo no estoy buscando una alianza para encontrar lo que más me sirve a mí como candidato o como grupo o como lo que más le sirve al PP. Estamos buscando una forma de poder compartir con quién le sirve esa visión a resolver los problemas del país. O sea, creo que hay un enfoque distinto del mero hecho político por lo político que muchas veces desconocen el descontento y el cuestionamiento que tienen los panameños hacia los partidos políticos y hacia los políticos y realmente piensan que uno más uno es dos en política cuando no lo es. Ayer conversamos con Camilo Alem y él no descarta que usted pueda regresar a respaldar al PRD de cara a las próximas elecciones. Mira, yo prefiero hablar del doctor Alem porque lo que él plantea hoy no es lo mismo que me había expresado anteriormente. Realmente, en algún momento de su vida, él tendrá que contestarse a él mismo, pues, porque en total yo no quiero escuchar nada sobre qué papel ha jugado en la historia y el desarrollo político del país. Yo no descarto que después de la elección hagamos un esfuerzo los PRDistas honestos, como bien dijo uno que me apoyaba hace poco y ahora no, los PRDistas que tienen principios y valores, hagamos un examen. Después de recuperar el país debe ver cómo recuperamos una dirección del partido que vaya acorde con los tiempos o el momento que tienen, que viven los panameños. Descarta entonces, Martín Torrijos, apoyar al candidato del PRD en este momento. Absolutamente. Que no te quepa la menor duda que ese no es mi camino ni es el camino que tienen muchos PRDistas y torrijistas que no ven reflejado ni en la oferta electoral ni en la dirección del partido. No estoy aquí como una jugada política para recuperar el partido, para juntarme con ellos. Mira, yo he tenido que ir venciendo las ocurrencias de cada uno. Primero decían, él no se atreve. Bueno, me atreví. Estoy aquí, lo estoy haciendo de acuerdo a mi conciencia y lo estoy haciendo de acuerdo a lo que sienten los panameños y las familias panameñas en este momento. Entonces, este tema ahora dirán, bueno, es que esto es una jugada para después apoyar a alguien. No, yo voy a estar en la papeleta el 5 de mayo, voy a trabajar con todo mi empeño, con toda mi capacidad y con todo mi compromiso para que volvamos a recuperar este país, a recuperar decencia, a recuperar oportunidades para que los jóvenes y muchos panameños encuentren empleo de una manera honesta de ganarse la vida. Ayer veía, y retomando un poco la pregunta al candidato Rux, y decía, parte del acuerdo con el partido panameñista era que el cambio democrático ponía al vicealcalde. Entonces, los pactos se repartieron los puestos. ¿Cómo va a escoger el Partido Popular y Martín Torrijos a la figura, a esa oferta electoral que lo va a acompañar? ¿Hay negociaciones de posiciones? ¿Cuál va a ser el enfoque del PP y de Martín Torrijos para escoger a su estructura? Mira, nosotros no estamos repartiéndonos nada. Lo que tenemos que repartirnos es trabajo y tenemos que repartirnos es la voluntad de la transformación del país. Por supuesto que siempre habrá quien tiene una aspiración electoral y lo que quiere es una oportunidad de participar. Pero por eso te decía, Enrique, que yo no creo en estas alianzas donde se ponen de acuerdo la cúpula, los que dirigen los partidos, porque al final de cuentas están defendiendo o intereses económicos o intereses políticos. Y realmente yo no tengo esos conflictos de intereses de que vengo a representar a X negocio. Mi negocio no es defender los intereses de otros que no sean los intereses de los panameños. ¿Cuándo estaría su nómina completa? ¿Cuándo va a presentar su vicepresidenta Martín Torrijos? Ya está el tiempo corriendo. Queda prácticamente menos de una semana. No, no, no. Esto se vence a final de octubre y no tengo problema en que sea un hombre o una mujer. Lo que estamos buscando es realmente que compartan la visión y que estén dispuestas a trabajar por el país. Que estemos dispuestos, todos los que me apoyan a trabajar por el país, para cambiar esta realidad de descontento y desesperanza que hoy se vive. ¿Ha evaluado algunos nombres? ¿Se lo han presentado? ¿Han ido conversando? ¿Es un tema que está habiendo con detenimiento? Por supuesto, claro. Claro, he venido a través del tiempo evaluando posibilidades, tratando de buscar eso, una visión compartida, un compromiso por el país, el desprendimiento, la solidaridad. No, como otros, viendo la parte del interés solamente político-electoral. Hace unas semanas presentaron una solicitud para sacarlo del partido. ¿Va a usted a presentar algún recurso ante eso? ¿Va a enfrentar el proceso? ¿Qué espera usted de esa denuncia que se impuso a lo interno del colectivo? No me extraña, porque esta dirección del partido y su candidato de gobierno, esta dirección del partido expulsaron al torregismo hace tiempo de las filas del partido y ahora están expulsando a los torregistas. Ellos, en el afán de tratar de minimizar el descontento y realmente la indignación que tienen muchos perredistas, ahora no solo amenazan con votarnos del partido, sino también están destituyendo a muchas personas solo porque no apoyan al candidato de su preferencia, un candidato que no tiene ninguna opción. Ellos están a diario amenazando, amedrentando a quienes pueden discrepar de una visión y de un partido distinto al que ellos están corriendo. Ahora, hablemos de temas de interés nacional. La sociedad está alarmada por lo que ocurrió con una menor en una asamblea juvenil, un tema que se había hecho por muchos años y que, por lo menos, no esto no había ocurrido. Está todo el mundo preocupado, escandalizado. El tema de la protección de los niños sigue preocupando mucho a la sociedad panameña en estos momentos. Entonces, ¿cómo ve lo actuado por la Asamblea hasta el momento y también por las autoridades? Mira, como todos, realmente indignados, preocupados que se sigan dando abusos contra nuestros menores. Siento que hay que actuar con firmeza realmente y tenemos que ver este caso y otros que se han dado donde la protección y los derechos de los menores no se están cumpliendo. Es realmente triste expresado este sentimiento. Como padre de familia, puedo imaginar lo que están pasando sus padres, la persona. En fin, yo creo que este es un problema del cual pocas veces se habla y lamentablemente son casos tan tristes como este que traen a la luz pública lo que a diario viven parte de muchos niños y niñas dentro de la sociedad panameña y espero que esto sea la oportunidad de actuar ejemplarmente con todo lo que corresponde, con todo el peso de la ley para quienes hayan estado involucrados en estos actos. Los estudiantes de Incae quedaron sin educación. ¿Qué espera usted de cómo se actúe en Panamá para atender a estos jóvenes que se quedaron sin centro educativo? Mira, de esto se venía hablando hace algún tiempo y realmente es triste porque es una institución que ha estado al servicio de muchos jóvenes de nuestra región. Hay muchos panameños graduados de la Incae. Ojalá Panamá le brinde una oportunidad para que se puedan instalar en nuestro país y podamos nosotros tener una institución de ese prestigio. Y por supuesto, hay que condenar a quienes expropiaron este espacio físico, estos edificios, estos terrenos de Incae, porque realmente no es justo. O sea, es un tema educativo, es un tema del cual ojalá podamos nosotros como país ofrecerle una mano para que terminen acá, porque creo que sería de mutuo beneficio y sobre todo para los jóvenes panameños que puedan estudiar al nivel de una institución tan prestigiosa y conocida como el Incae en territorio panameño. Mañana se retoma el tema de la minera en la Asamblea Nacional. ¿Debe ser retirado, revisado el contrato? ¿Debe sacarse la minera del país o debe negociarse un contrato mejor para el país? Mira, le he solicitado al gobierno, al presidente, que por favor, en aras de mantener la paz, en aras de mantener la pacífica convivencia entre los panameños, retire el programa. Lo he estado sosteniendo desde hace tiempo. Retire el contrato, que este contrato requiere de sentarse a corregir elementos que han salido desde mucho tiempo antes de la inconstitucionalidad, los problemas de recursos, algunos temas de claridad en tema de ambiente, uso de agua, en fin. Yo creo que lo mejor sería para el país que se retire este contrato, que se corrija y después lo llevara nuevamente escuchando el clamor de los panameños. Lo que sí he dicho es que sobre el tema de la minería en el país, que es un elemento importante y donde el país tiene, por supuesto, que tiene un potencial, tiene que haber una amplia discusión. No ahora, porque ahora hay una realidad de un contrato que está en marcha, que es malo, que es inconstitucional y que debería retirarse para corregirse. Pero sobre el tema de la minería, yo creo que hay que hacer un debate amplio y llevarlo a un referéndum porque eso tiene un impacto futuro en el país. Y ahí me he comprometido de que esto, el hecho de explotar o no la minería, sería un elemento que llevaríamos a un referéndum hacia el futuro. Para finalizar, entonces, ¿qué podemos esperar mañana, presidente? Mañana un grupo de panameños que con entusiasmo, con compromiso, se suman y expresan un sentir que tiene mucho de la sociedad panameña, que no son parte de la militancia ni de la dirigencia de partidos políticos que se juntan para la aritmética política, para su conveniencia, sino realmente un grupo ciudadano que expresa su voluntad y que sale en apoyo y en disposición de trabajo y de convencer al resto de los panameños una propuesta que quiere recuperar a Panamá y que quiere recuperar decencia y oportunidades. Martito Rijo, ex presidente y candidato a la presidencia de cara a las próximas elecciones, conversando aquí en Radio Panamá sobre lo que va a ocurrir mañana y también algunos temas de interés nacional. Que tenga un excelente día, presidente. Igual, Enrique. Gracias. Saludos.